Lelolay, 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 lelolay Mis padres eran pobrecitos Cuando yo tenía tres años y me tiraron al baño A que me criara en el sitio Yo me iba tempranito y regresaba oscureciendo Y cuando veía comiendo a cualquiera le pedía Porque a mi gato no había que me llevara pidiendo Lelolay, 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 lelolay Cuando a mi casa llegaba Con la barriga tempranito y me decían papá y mamá Muchachos donde tú estabas Mi mamá me ponderaba Me ponderaba que yo era disciplinado Porque levantaba el chao A veces carne y arroz Que pidiera más que yo No había ese gato amarrado Música Lelolay, 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 lelolay Cuando estaban compartiendo Cuando estaban compartiendo Yo miraba por las brechas O me paraba en la puerta donde me estuvieran viendo O si no rompía tosiendo O cantando a media voz Y si habían algunos dos Uno al otro le decía Que gatón y perro había Que velarán más que yo Música Lelolay, 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 lelolay Lelolay, lelolay Usaba un pantaloncito Como con diez mil bebiendo Y nunca me veían riendo Siempre como un hermanito Pero si había un rumorcito En la cocina De que estaban cocinando Seguido me iba colando Hasta que me la comía Si no me daban pedía Pero al fin me tiré velando Música Lelolay, lelolay, lelolay Lelolay, lelolay Lelolay, lelolay, lelolay